El ganador de los automotores, Emiliano Pafundi Bueno, como decíamos, se iba a inclinar la balanza para un lado, o para el otro, o para el otro O podría ser otro ganador, porque se inclinó la balanza para el lado de Pafundi 3 competencias de 5, bueno de mi, gran año Sí, la verdad que sí, que vinimos a la carrera con, como se puede decir, la expectativa de terminar Queríamos terminar, queríamos sumar puntos para acortar el campeonato O sea que, como habíamos hablado anteriormente, me había ido mal en las primeras fechas Así que bueno, veníamos con ese entusiasmo de poder terminar, de acortar Y para ver si podemos creer el campeonato Y bueno, y así se dio Llegamos, y vimos un panorama que había, que vimos muy, cinco de las motos La verdad es que habían dos o tres más de punta, habían de las que andamos siempre adelante Las demás estaban en el camp, se fueron al camp Así que bueno, tuvimos que correr tranquilos, con la cabeza Corrimos la serie, aguantamos, ganamos la serie Y bueno, hicimos un par de cositos para la final, que yo creo que era necesario Para poder aguantar toda la vuelta Y bueno, largamos, cuando agarramos la punta Nos dimos cuenta que teníamos ahí motos para aguantar ahí Y no castigar más, por las dudas, porque estaba muy frío el día Por lo que cerramos el motor, así que bueno, creo que hicimos lo correcto Sí, de todos modos no fue fácil, porque Leti te fue buscar varias veces Hasta que bueno, lamentablemente, faltando un par de vueltas, tuvo una caída Y bueno, de esa forma, tuviste un final un poco más tranquilo Sí, la verdad que sí, yo la única parte que apreté fue al principio de la carrera Que largí, quedé cuarto en la alargada Y bueno, apreté esas vueltas, esas dos vueltas Que ahí cuando quedé primero, creo que hice la corrida con la cabeza en la carrera Y bueno, sentía que venía atrás, pero parece que venía jugado Por el tema de que, ya que en un visite que se cayó Cuando saco, me dijeron que se había caído Y bueno, yo había venido mucho más jugado que yo Yo venía muy tranquilo, así que teníamos moto para andar adelante Hiciste en esa vuelta que enumerabas un gran sobrepaso Todo por afuera, tirando los curbones Y de esa forma, mostrando el potencial de esa moto número 8 Sí, sí, la verdad que ya el motor siempre anduvo bien Y bueno, el chassis siempre, digo lo mismo Se comporta barro Cuando tengo que tirarlo por afuera, va por afuera Cuando tengo que ir por adentro, va por adentro Si tengo que tirar el frenaje, va La moto no se mueve, se porta muy bien Así que estoy muy contento con el chassis, con la moto, con el motor, con todo Es un gran equipo que estoy conforme con todo Bueno, próxima fecha, provincia de Córdoba Que no te ha ido mal en la última edad de Córdoba, ¿no? No, habíamos ganado la serie Estábamos con mucha expectativa para la final del año pasado Y bueno, se la voy a llover Así que nos quedamos con esa gana de correr la final del año pasado Digo por Alicia, que también estuviste ganando Ah, por favor, sí, por Alicia Sí, Alicia, también una muy buena carrera Creo que se está dando una carrera muy bien este año Así que, esperemos que vaya bien Llegar, llegar, lo más lejos posible Seguir acortando para el campeonato Bueno, yo creo que Si le preguntabas a José Luis Crota Quién quería que gane, no iba a ser vos No, por nada, ¿no? Porque le acortaste mucho tiempo para el campeonato Sí, seguramente, sí, sí A lo mejor es lo que te convenió que gane otro para acercarse Pero bueno, ya te digo La mayoría de las motos no estaban Así que, como que aprovechar la situación Exactamente, bueno Felicitaciones, Emiliano Y bueno, a seguir por este siendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos A toda la gente que me apoya Y no, principalmente a mi familia, como digo siempre Que es la que me sigue de todos lados Un saludo muy grande a todos ellos Muy bien, gracias Gracias